¡Veamos hacia dónde se dirige, Premier! Se detuvo, ¿no? Sí ¿Cuál es la dirección? ¡Lo tenemos! ¡Santía, prepárate para la intervención! Y esta vez espero que esté preparado porque nada ni nadie impedirá que pague por sus crímenes. Ahí está el auto de Manrique. Pero no sabemos con exactitud dónde tiene secuestrados a la señora Consuelo y al menor. Y si Manrique sospecha de algo podría escaparse y pondríamos en riesgo a los prisioneros. Solo tenemos una oportunidad y esta vez no pienso fallar. Traje un poco de comida para que trague. ¿No me escuchó, vieja sorda? ¡Es usted un ser despreciable! No me interesa lo que piensa de mí, señora. Es un loco, un desquiciado. Ya verá que un día pagará por todo lo que nos está haciendo. ¡Mmm! Mire, yo le traje buenas noticias. ¿Buenas noticias? ¿Qué noticias puede traerme un ser como usted? Que sean buenas. Desgraciado. Señora, deje de insultarme, ¿sí? Muy pronto, usted y mi hijo van a estar libres. Mabel y yo estamos juntos y nada va a impedir que eso siga sucediendo. Nada, ni nadie, ni los de Sousa, bueno, ni su hijo, que es miserable, ese ya está muerto. No le permito que nombre a mi hijo. Y sepa usted que aunque él ya no está con nosotros, Mabel lo sigue amando y lo hará por siempre. Y después dicen que yo soy el loco. Bueno, eso sí, una advertencia. Cuando usted esté libre, no se le ocurra hablarle de mí a nadie porque si lo hace, yo mismo la voy a buscar personalmente. Y ya sabe de lo que soy capaz de hacer por mi familia. Me encantaría continuar con esta charla pero lamentablemente tengo que irme a hacer cosas. soy un hombre ocupado. Hijito, ¿cómo estás? ¿Te escuchaste, no? No falta nada para que tú, tu mamita y yo nos vayamos a Portugal. Felices. Y nada, y nadie lo va a impedir. ya me vengo. Me voy a trabajar. Chao. Ah, bueno, y como no ha querido comerse su comida, que le traje con tanto cariño, me lo voy a tener que llevar. La comida no se bota. ¿No le enseñaron eso? Lisa. Lisa. Ahora sí no te escaparás Ahora sí podemos intervenir Vamos, salve ¡Dale que se mueva! ¡Arriba las manos! Por favor, no dispare Somos rehenes, está mi nieto y a mí nos tiene secuestrados Tranquila, señora Consuelo, hemos venido a rescatarla Gracias a Dios No sabe cuánto hemos sufrido Lo importante es que ya están sanos y salvos Y yo mismo se lo voy a comunicar a la señora Mabel ¿Usted conoce a mi nuera Mabel? Ella fue la que nos informó de todo Pero antes de continuar, señora Consuelo ¿Podría decirme ¿Quién es la persona que la tuvo en cautiverio todo este tiempo? Se llama Carlos Manrique Ese hombre está loco No para de decir que mi nieto es su hijo Tiene que detenerlo, oficial Ese tipo es un peligro No se preocupe, señora Así será Pero antes le voy a informar a la señora Mabel Que ustedes están a salvo Aló, señora Mabel Dígame, oficial Los encontramos ¿En serio? Están sanos y salvos En estos momentos los voy a trasladar a la comisaría Para iniciar los trámites correspondientes Le pido que usted también vaya Sí, sí, sí Claro que sí Enseguida salgo para allá Pero ¿Podría pedir, por favor, escuchar a mi hijo antes? Mabel ¿Quiere escuchar a Salvador? Te está escuchando, Mabelcita Salvador Mi amor, te amo Te amo con toda mi vida Y ya falta muy poco Para que nos encontremos Y te juro Que te voy a abrazar con toda mi alma Te amo Negrita, ¿y esa cara? Dime que tienes buenas noticias, por favor Los encontraron, Marvin Por fin encontraron a nuestro hijo y a tu madre Gracias, Dios Infinita gracias, Dios Esa mala gracia Encima que le traigo comida Ya no veo las horas de largarme de este país con mi hijo y con Mabel Pero todavía nos quedan varios años como gobierno Bueno, me puedo sentar acá con ella Y aprovecho, nos casamos de una vez y Encargamos nuestro otro bebé Aló, doctor Salga de inmediato del cuarto donde tiene a la señora y a su nieto Esa vieja no es la abuela de mi hijo Disculpe, doctor Manrique, lo olvidé Solo escúcheme Tiene que salir del lugar del cautiverio en este instante ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Yo acabo de salir de ahí Me he enterado que el oficial Joya ha ordenado un operativo en la zona ¡Salga de ahí! Es imposible Yo he sido sumamente cuidadoso con cada uno de los pasos que he dado Es probable que alguien haya colocado un GPS en su auto Es la única forma de que haya andado con usted en tiempo real Mabel La mujer que está colaborando con el oficial Joya Ella tiene que haber sido Doctor, yo sé que usted a mí ya me pagó Pero yo aún le sigo haciendo servicios ¿Qué le parece si... ¿Qué le parece si... Te encontré, desgraciado? Maldito seas, Mabel Pero tú no vas a arruinar mis planes Yo te voy a convencer De que yo soy el hombre de tu vida Te The walkway de tu vida Maldito ens, Mabel Maldito seas, Mabel